Las personas tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la accesibilidad universal, a la familia, a la salud y a la lengua de diseño salvadoreña. Garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual, intelectual, física, mental y auditiva es tarea de todos y todas. Compartilo. Este es un mensaje del Consejo Nacional de Atención Integral a las personas con discapacidad con AIPD. ¡Gracias!